No puedo concebir que vuelvas a partir, si apenas has llegado. Quisiera yo creer, que puedes comprender, mi amor desesperado. En esta habitación, se muere una pasión, en horas desoladas. Vibrantes de emoción, palpita un corazón, que espera tu llegada. Y cuando estás aquí, te amarras dentro a mí, volviéndome a la vida. Los labios al besar, me obligan a olvidar, cerrando mis heridas. Y vuelves a marchar, y a agonizar, mas tu igual te alejas. Mañana será igual, historia sin final, me amas y me retras. Música Y vuelves a marchar, y a agonizar, mas tu igual te alejas. Mañana será igual, historia sin final, me amas y me retras. 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 Música Gracias por ver el video.